... Homicidal manía, nene Homicidal manía Se ha localizado un sistema de vigilancia. 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 Ya se puede hackear el sistema de vigilancia. Hackeo hay uno, eh. Está en la roca, está en la roca. Un enemigo detectado. Un enemigo detectado. Un enemigo detectado. Objetivo eliminado. Objetivo eliminado. Eso lo he sacado de ahí. No, ya lo he quitado, lo he quitado rápido. Objetivo caído, objetivo caído. Está en la roca, que está de izquierda. No, está en intermedio. Está en intermedio. No está en la roca. No lo he tirado. No está en intermedio. No está en intermedio. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Se ha ido para allá? ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Apidándome! Yo no quiero saber qué hace este. Se ha quedado, está fijo en otro lado, creo. Se sigue andando hacia arriba. Hacia el heliporte. El otro, ¿de dónde me ha disparado? El otro, ¿de dónde me ha disparado? El heliporte. En el heliporte, ¿eh? Pero el que ha matado nosotros no está en el heliporte. Sí, no. No, eso estaba por entre de la roca. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ha tirado para la... ¡No quiero ir para adentro! Pues está ahí, está ahí, está ahí. En el arbusto. ¡Ahí le tienes de frente! ¡Ah, joder! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Iñor! He caído, necesito un médico Mira hombre, tira, se queda ¿Qué va? Ya tenéis, ahí acaba con esto ¿Dónde es mi día? No, ya pensé lo que hice Pero ¿por qué la has pillado curando y no la has visto? ¿Ya pierdes? Eso, pues ya que pierdes Ya no hay por el cháfalo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 5 por el culo de la giclo ¿Mañana, mañana?